Y en My Cosmetic Surgery ya somos internacionales. Tengo acá a mi lado a una paciente llamada Melisa, que vino nada más y nada menos que desde Venezuela hasta acá. Muchísimas gracias por visitarnos y bienvenida. Hola, hola, gracias por la bienvenida, muy amables. Supe de ustedes estando acá de vacaciones anteriormente por medio de la publicidad de TV y luego, bueno, estoy acá nuevamente, los busqué por internet, los localicé y bueno, aquí estoy en la consulta, ya casi lista para la cirugía. Y bien contenta por la atención, ya con fecha pautada. Qué bien, ¿y qué procedimiento te vas a hacer para que todas las personas conozcan? Ok, bueno, aparte de estética, por salud, tengo un encapsulamiento en un seno, fui evaluada por los médicos, me dieron excelentes noticias y bueno, me van a remover los implantes que ya tengo 10 años operada. No me corresponde, pero por salud lo voy a hacer. Así mismo, y además vas a estar en las mejores manos, por supuesto. Sé que fuiste a otros lugares de acá de Miami, que fuiste a otros lugares y que te quedaste en este. ¿Te quedaste en este por qué? Específicamente fui a cuatro opiniones médicas, debido que aparte por estética, porque me corresponde, es por salud que necesito retirarme los implantes. Este, y bueno, me parece que aquí los testimonios fueron como más reales, la atención fue más directa y debido que, bueno, que tal vez por la cuestión que les comento, me sentí un poco más difrimida y la chica logró como que levantarme ese ánimo de darme esa confianza de que como no soy de este país, tal vez me cuesta un poco. Y aquí decidí quedarme con ustedes, pero escuché cuatro opiniones médicas, las cuales me dijeron tal vez el diagnóstico y lo mismo que tenía que operarme, pero me sentí más cómoda aquí, definitivamente. Pero te aseguro, Melissa, que te quedaste en el mejor lugar, porque My Cosmetics Surgery le cambia la vida a todas las personas. Te agradezco muchísimo realmente por esa confianza. Nosotros vamos a seguir tu procedimiento bien de cerca, porque ese es nuestro trabajo. Muchas gracias, éxito, suerte no, no la vas a necesitar, estás en las mejores manos. Gracias. Ya te sabes nuestro número, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. Oigan, venezolana, se lo sabe. Seguro. Gracias por venir. Gracias, gracias a ustedes. 305-264-9636.